El gordo de Navidad se repartió ayer en el pabellón deportivo de la Libertad en forma de vivienda de protección oficial. La mayoría de las personas cuyos nombres y números aparecieron en la pantalla para formar parte de este listado provisional coincidían en que este había sido su gordo. La entrada al pabellón deportivo comenzó a llenarse de personas antes de las 9 de la mañana. Concretamente, las primeras llegaron a las 9 menos cuarto. A las 9 menos 5. No había nadie todavía. ¿Por qué tan pronto? Por si había así. ¿Para qué? Contra antes menos. Para cualquier sitio, vaya. Las puertas se abrieron en torno a las 10 menos cuarto de la mañana y comenzaron a entrar las personas que esperaban en el exterior. En los alrededores había numerosos agentes del Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local, que también entraron al interior del recinto en el que se celebró el sorteo. En este, además, había vigilantes de seguridad privada. Mientras, en el interior, la directora gerente de la empresa municipal de la vivienda, Kishi Chandiramani, supervisaba los últimos preparativos para que todo estuviera preparado a las 10. Por su parte, el notario comprobaba todas las bolas antes de que fueran introducidas en los bombos. Además, la empresa Sistemas Mersos, que resultó adjudicataria del procedimiento correspondiente, terminaba de dejarlo todo preparado. Después llegaron el consejero de Fomento, Néstor García León, y otros miembros del equipo del gobierno local. La entrada fue ordenada y poco a poco fueron ocupando las bancas de las gradas, que se llenaron. También había gente de pie en la zona superior. En esta ubicación de la grada lateral estaba publicado el listado de las personas que iban al sorteo. Por ello, este lugar era al que acudía directamente la mayoría de las personas que llegaron a la libertad. La primera bola del cupo del programa de alojamiento alternativo, la que llevaba impreso el número 2.367, salía del bombo pasadas las 10 y media de la mañana. El sorteo comenzó tranquilo, pero pronto comenzaron a escucharse gritos de alegría y aplausos en las gradas. Eran las personas cuyos nombres y números iban apareciendo en las dos pantallas que estaban ubicadas a cada uno de los lados de los bombos. En las bancas se vivieron momentos de nerviosismo y de euforia. Incluso una mujer sufrió un desmayo, aunque después se repuso. La mayoría de los afortunados que fueron entrevistados por este medio coincidían en que les hacía mucha falta una vivienda. Hay casos de todo tipo. Tengo un hijo que está enfermo y estoy muy contenta. ¿Qué has sentido cuando has visto su número 2? Una emoción muy grande. Una emoción muy grande. Desde parejas en las que cada uno vivía con sus padres y se querían ir a vivir juntos, hasta personas que viven de alquiler con sus hijos y quieren una casa. Cada uno en casa de sus padres. No ha venido que no vea. No ha venido descargando a la llave del país en el año. Ya ve, qué alegría. En las gradas se vio la cara y la cruz, contrastando los rostros de felicidad de quienes habían visto salir su número y nombre en la pantalla y los de desilusión de quienes la suerte no estuvo de su parte. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, llegó al pabellón deportivo cuando el sorteo estaba finalizando. Este transcurrió con total normalidad, salvo algunas protestas que se produjeron al final. Algunas personas saltaron al terreno de juego para hablar con Chandiramani y también con la consejera de Asuntos Sociales e Igualdad, a quienes mostraron sus quejas al no haber salido sus nombres en la pantalla. También había personas que estaban incluidas en la conocida como lista fantasma. Una mujer que saltó al terreno de juego fue directamente a mostrar sus quejas al jefe del Ejecutivo, pero fue rechazada por el cordón policial. En la cancha se vivieron momentos de tensión e incluso a una mujer le dio un ataque y fue atendida por el consejero de Presidencia, Jacob Achuel, que es diplomado universitario en enfermería. Poco a poco después se recuperaría. ¡Gracias!